Sus ojos son los negros, ¿quién dice su hija? En casita, en casita plebada, cumpliendo las reglas que dice el gobierno, Torón, Chalinón, ¿eh? ¡Oh, Chalino, cómo chinganlo, cojijo de tu chingada madre! ¡Oh, no, 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 así no, pues su pinche madre! ¡Ándale, bájate a la verga, güey! ¡Bájate a la chingada de tu madre para allá! ¡Sí! 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 ¿Quiénes son? No sé qué hacer, hijo de la chingada.